¿Quién? ¿Y qué? ¿Y cómo fue? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den Vamos, digan dónde fue el niño que no se ve Lo hicieron desaparecer con la urna mágica también Es hora de preguntar, es hora de reclamar Nos tienen que contestar, no podemos esperar ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad Prohibido está pensar, hablar, cantar, votar No nos dejan ni soñar cuánto falta, cuánto al fin se irán ¿Y dónde está la libertad, la democracia y la igualdad? No nos dejan decidir a quién queremos votar Es hora de preguntar, es hora de reclamar Nos tienen que contestar, no podemos esperar ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad